Música Muchachita con tu cara tan bonita Son tus padres los que a mi me mortifican Tu vestido que tienes color de rosa Cuando baila tu te miras tan hermosa Baila, baila conmigo esta noche Baila, baila, baila y hacer derroche Baila, baila conmigo esta noche Baila, baila, baila y hacer derroche Música Soy como la chupa rosa que tiene flores de amontones Y en mi jardín preferido tu eres la flor de mis amores Baila, baila y baila moviendo siempre tus alitas Y así es como me palpita mi corazón cuando me excita Música Soy como la chupa rosa que tiene flores de amontones Y en mi jardín preferido tu eres la flor de mis amores Baila, baila y baila moviendo siempre tus alitas Y así es como me palpita mi corazón cuando me excita Música Vas a cruzar por la aduana Se acerca la revisión Vas a cruzar por la aduana Se acerca la revisión Fíjate bien lo que llevas Ahí está la inmigración Fíjate bien lo que llevas Ahí está la inmigración Si traes algún contrabando No quiero saber que es Si traes algún contrabando No quiero saber que es Se arriesga mucho el pellejo Se descubre alguna vez Se arriesga mucho el pellejo Se descubre alguna vez ¿Qué traes en la maletita? No traigo nada señor Ahí traes alguna cosita No traigo nada señor A ver esa maletita No traigo nada señor Ahí traes alguna cosita No traigo nada señor Dices que no llevas nada Que es esa cosa que traes ahí Mi ropa que traigo sucia Por eso bien la escondí Dices que no llevas nada Que es esa cosa que traes ahí Mi ropa que traigo sucia Por eso bien la escondí Quisiera amarte menos Pero no puedo vida a mi día Y si dejo de amarte Desesperada es mi agoniña A veces ni quisiera Seguir amándote mujer Y si dejo de amarte Mujer por tu amor yo me muero No sé por qué te quiero No puedo comprender No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte Mujer por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte Mujer por tu amor yo me muero Quien me dará los besos aquí en mi boca Quien me dará su amor con tanta luz Quien me dará los besos aquí en mi boca Con esas ansias locas como lo hacías tú Quien me dará los besos aquí en mi boca